Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. ¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. ¿Dónde estará esto? Che, la verdad que no lo encuentro. Hola y bienvenidos una vez más aquí. ¿Quién les comenta? Maxmar el Subnormal 628. Ustedes dirán, ¿qué carajo es el comienzo Maxmar C28? Bueno, estaba buscando, pero no encuentro. La verdad que no los encuentro. Estoy buscando los micro-ítems. Sí, así de tonto como suena. Haciendo referencia a este video, ídolo. Vamos a pasarnos aquí. Ustedes dirán, ¿qué carajo con los micro-ítems Maxmar C28? Bueno, básicamente los micro-ítems. Aquellos que juegan juegos de estilo RPG. Aquellos que juegan Path of Exile. Que hayan jugado Muu Online. Lineage 2. Bueno, todo este tipo. World of Warcraft. Todo este tipo de RPG que son masivos para mucha gente. Nos da la posibilidad de que nosotros podamos compartir los ítems con las características que tenemos. Desde el chat, teniendo el ítem en la mano. Bueno, básicamente este plugin es eso. Ok, ya vamos a ver cómo funciona. Antes que nada, como siempre quiero decirle. Que aquí en la descripción van a tener mis dos sponsors. Songoda, la página oficial de Songoda con plugins espectaculares. Es muy, pero que muy OP. Que son, la verdad, una pasada. Les recomiendo que pasen a verlo. Es como Spigot. Pero hay un montonazo de plugin muy chulos. Muy, muy OP. Y también van a tener el código de descuento. Y el enlace para dirigirse a DBA Hosting. Con un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o Hosting de Minecraft. Dicho esto. Porque hay que comer. Ustedes me tienen que entender, ídolos. Dicho esto. Vamos a ir ahora sí a la página. Nosotros nos vamos a adelantar acá. Vamos a activar una cosilla. Ahí estamos. Esta es la página del creador. Micro Items. Actualmente funciona para la versión 1.13 hasta la 1.14. Ok. Yo lo estoy testeando. Ojo al piojo. En la versión 1.14.2. Ok. En esa versión sé que funciona. Y también en la 1.13.2. O sea que aquellos que tengan servidores 1.14. Pioneros. Que estén adentrándose en el mundo. O hayan creado un servidor. Y tienen una modalidad en esta versión. Este plugin es una pasada. Y ya van a ver por qué. Ok. Es completamente gratuito. El creador se llama. Flight of the Lord. Si no me equivoco. Y como verán. Es muy livianito. Miren lo que pesa. 43 kilobytes. No pesa nada. No le va a utilizar recursos de su servidor. Y le va a aportar un plus extra. Ok. Acá nos dice el creador. Que el comando que necesitamos saber es. Micro Items. Espacio Help. Para ver el menú. Y estos son los permisos que necesitan los administradores. Los usuarios para ver los micro items en el chat. Y sus características. Esto para. A ver. Que dice el permiso. Tu display. Item. Using the command. Este es el permiso para ver los ítems. Utilizando el comando. Show Item. Es decir. Teniéndolo en la mano. Ponerlo en el chat. Para que los otros jugadores puedan ver. Que estamos vendiendo. Por ejemplo. Y vean las características del ítem. Y decidan comprarlo. Ok. Esto para lo que sería el trade. El trade. Dentro del servidor. Va a fomentar un montón. Con lo que es la economía. Compra y venta de ítems. En survival. En prison. Op. En prison común. En skyblock. En las modalidades. De estas generales. Que son tipo RPG. Va a venir excelente. Ok. Pero también lo podrían poner en un lobby. Donde tengan una tienda. Etcétera. Bien. Y luego el permiso micro. Microitems. Punto items. Es un permiso que nos va a otorgar. Para utilizar el comando. Barra items. Command. Ustedes verán acá. Cuáles de esos permisos. Le dan a sus usuarios. De momento. Lo que sería microitems. Chat. Microitems. Show item. Y microitems. Item. Le podrían dar a los usuarios. Ok. Ustedes lo van a testear. Bueno. Aquí hay una breve descripción del config. Que ya saben. El config. Pueden irse a la carpeta. De su servidor. Carpeta plugins. Van a buscar el plugin llamado microitems. Tienen aquí para editar el item. Y con el item. Con el notepad++. Y bueno. Acá tienen como aparecería la descripción de los items. Acá están todos los items cargados. De esta versión actualmente. La 1.14.2. Son 969 items. Bueno. 968. Descontando eso. Una cantidad brutal. Y luego acá tenemos los settings. Que también lo pueden editar con notepad++. El item placeholder. Que acá nos explica algo del tema de los item placeholder. A donde está aquí. You can change item placeholder. Either directly setting vía a command. O sea que con un comando. Se pueden editar el placeholder de los item. Ok. Esto lo pueden ver ustedes con mucho más detalle. Pueden consultarle al creador. O ponerme aquí en los comentarios. Si tienen alguna duda respecto a eso. Y ahora vamos a verlo. El plugin ahora sí. Para lo que han venido. Lo más importante. De decir. Más que el 28. O deja de dar vuelta. Y mostrando por favor. De una vez por todas. Es que es necesario que ustedes entiendan todo esto. Recuerden que hay chicos que vienen nuevos. Que no están entendiendo bien. Como funciona el tema de los plugins. Entonces yo quiero mostrarlo. Y abarcar de todo un poco. Aquí tenemos allá. Una fogata. Uy. Que chulo. La verdad. La versión es todo 1.14. Con todos sus efectos nuevos. El efecto ese del humito. Es muy arcade. Me gusta. Y bueno. Una vez que estamos dentro del servidor. Ya hemos cargado el plugin. Hemos configurado algo. Nosotros queríamos. Con el comando. Barra. Micro items. Espacio show item. Y el item en la mano. En este caso yo tengo la espada. Quiero ver que se esté grabando todo esto. Bien. Bien. Correcto. Yo tengo la espada. Una espada. Pero no es cualquier espada. Ok. Es una espada encantada. Que tiene durabilidad 1. Filo 2. Y empuje 1. Ok. O sea que una espada editada. Y yo quiero por ejemplo ofrecerla. Pongo a los chicos ahí en el chat. Vendo. Esto supongo que lo van a hacer sus usuarios. Vendo una espada de oro. Muy chula. Y ahí te van a preguntar. A ver. Mostrame lo que tiene. Bueno. Entonces el jugador va a introducir el comando. Barra micro items. Espacio show item. Y le van a dar a enter. Y ahí está el micro item. Como verás. Aparece una miniatura. Y uno al apuntarle al chat. Con el cursor. Nos va a decir. Las mismas características. Que nosotros tenemos. Teníamos. Tenemos. Mejor dicho. Inclusive encantamientos. Nombres especiales. Lores. O sea. Pueden tener un plugin aparte. Que edite y configure items a gusto. O pueden editarlo con el yunque. Como hice yo por ejemplo. Con este bloque. Que se llama alto bloque. Vamos a hacer lo mismo con el yunque. Por ejemplo. Yo quiero vender un yunque. Que se llame. El mejor. Yunque. Entonces. Hago clic aquí. Ahora se llama el mejor yunque. Me lo pongo a la mano. Entonces. Introduciendo el comando. Barra micro items. Espacio show item. Va a aparecer ahora. Que estoy vendiendo el mejor yunque. Como verán. Entonces. Ahí abajo. Dice la descripción. Que es un ámbil. Que la cantidad es uno. Y que el nombre especial. Es el mejor yunque. Lo mismo pasa con cualquier objeto. Por ejemplo. El bebé este. Dorado. El bebé dorado. Le digo yo. En realidad. El tótem. Que te salva la vida. A partir de la 1.13. Si no me equivoco. 1.12. Entonces. Ahí nos va a aparecer. El tótem. De la inmortalidad. Bien. Y todos esos nombres. Se lo pueden ir editando. Desde aquí. Bien. Lo pueden traducir. Todo al español. Ustedes. La verdad. Que está una pasada. El plugin. Ustedes dirán. Es un plugin sencillo. Pero es muy útil. Ustedes. De a partir de esta base. Pueden utilizar su imaginación. Y el creador. Dijo que tiene planeado. Hacerle un montonazo de cosas. A este plugin. Para que quede súper chulo. Ok. Y bueno. Y bueno. Hasta aquí. Va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Tienen el botón aquí abajo. Para suscribirse. Y activar la campanita. No olviden de dejar su like. Me ayuda un montonazo. Aunque ustedes no lo crean. Todo su apoyo. Me va ayudando un montón. Pónganme en los comentarios. ¿Qué otro plugin les gustaría ver? Quiero mandarle un saludo. A alguien que me acabo de acordar. Que me ha pedido hace rato. Y me he olvidado. Un saludo para Ciro. A ver. ¿Cómo era? Ciro. A ver. Que no veo un culo. Ya estoy ciego. El chico. Estoy viejo. Ciro. Crack 17. Un saludo gigante para vos. Idolo. Mira. Me acordé. Lo tenía anotado ahí. Si quieren que le mande saludos. Pónganme aquí en los comentarios. Su like. Comentario. Suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau chau. Adiós. Suscribite. Comenta y dale like. Suscribite. 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 Comenta y dale like.